¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la clase de español. Hoy continuamos con el tiempo condicional en español. Y este va a ser nuestro círculo de verbo número uno del tiempo condicional. Y hoy estudiaremos esos 12 verbos irregulares que obviamente, como mencionamos en la clase anterior, va a ser necesario memorizarlos. Afortunadamente son verbos de alta frecuencia, se usan bastante, y se pueden memorizar o se pueden aprender rápidamente. Así que vamos a empezar con estos verbos irregulares. El primero va a ser el verbo saber, to know, y es un verbo terminado en er. Y aún estos 12 verbos que son irregulares van a tener las mismas terminaciones de todos los verbos que terminan en ar, er o ir. El cambio que vamos a tener va a ser en la raíz del verbo. Por ejemplo, saber sería S-A-B, pero al ser irregular la raíz va a ser S-A-B-R. Y nos va a quedar de esta manera. Yo sabría, tú sabrías, él, ella, usted sabría, nosotros, nosotras sabríamos, vosotros, vosotras sabríais, ellos, ellas, ustedes sabrían. Como ejemplo tenemos, ella nunca sabría dónde esconder la pelota. Muy bien, veamos, recordando la clase anterior dijimos que estas terminaciones del condicional tienen una tilde o el acento gráfico en IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS e IAN. También en la parte de abajo tenemos la traducción al inglés para las personas que tienen inglés como primera lengua. Bueno, ese es el primer verbo irregular. Continuamos con el verbo caber, to fit. Yo cabría, tú cabrías, él, ella, usted cabría, nosotros, nosotras cabríamos, vosotros, vosotras cabríais, ellos, ellas, ustedes cabrían. Bueno, el ejemplo es, todos los niños de la clase cabrían en el bus. Bueno, otra cosa que quiero mencionar es que cada vez que hacemos esos ejercicios con los verbos, que lo hemos hecho con el presente, con el pretérito pasado, el imperfecto, y ahora con el condicional, es importante hacer el ejercicio junto con el pronombre personal. Es decir, yo cabría, tú cabrías, ella, usted cabría, y así sucesivamente. Porque se trata de un entrenamiento auditivo. Por ejemplo, si alguien a mí me dice, por ejemplo, yo cabrían, no dice yo cabrían, como que no suena bien. Mi oído se ha acostumbrado a que para la primera persona, yo, no hay N. Entonces, sería yo cabría, o si alguien dijera, por ejemplo, el cabríamos. Auditivamente, uno dice, bueno, no, no me suena bien, no me suena español. Entonces, por eso es importante hacer el ejercicio con cada uno de los pronombres personales. El tercer verbo que tenemos es el verbo poder. Es un verbo de mucha frecuencia dentro del condicional. Porque este verbo nos expresa una probabilidad. Entonces, vamos a decir, yo podría, tú podrías, él, ella, usted podría, nosotros, nosotras podríamos, vosotros, vosotras podríais, ellos, ellas, ustedes podrían. El ejemplo es, tú podrías tocar el piano, y yo podría cantar. Nuestro verbo que sigue es el verbo querer, to want, y ese es un verbo bastante irregular. Miren, la raíz del verbo va a ser quer, y nos va a quedar, yo querría, tú querrías, él, ella, usted querría, nosotros, nosotras querríamos, vosotros, vosotras querríais, ellos, ellas, ustedes querrían. Y el ejemplo es, Ana, es la amiga que todos querríamos tener. Este verbo tiene el R, la R sonora, que es tan propia del español, y que a muchos extranjeros le causa un poco de risa, porque, digamos, no es fácil de realizarlo. Sin embargo, con un poco de práctica, se puede obtener este sonido que es tan típico del español. Muy bien, seguimos con el verbo haber, muy bien, haber, cuando se refiere a la existencia, que en inglés quiere decir el there is o there are, bueno, lo vamos a tener, pero, digamos, es un caso especial, ¿no?, de cuando yo digo, digo en español, hay dos manzanas, o hay cinco carros, hay 20 personas en clase, o 20 estudiantes, ese es un, digamos, un caso especial del verbo haber, cuando marca existencia, y voy a dedicar un video exclusivamente a este verbo, porque, digamos, hay, hay, hay varias preguntas, y la gente no lo usa, eh, apropiadamente. Y también va a ser como verbo auxiliar, para los tiempos compuestos, una vez terminemos el condicional, vamos a hablar del tiempo futuro, y después vamos a iniciar con los tiempos compuestos, donde va a aparecer el verbo haber, como auxiliar, y también lo vamos a necesitar como un auxiliar en su forma condicional, y nos va a quedar, yo habría, tú habrías, él, ella, usted habría, nosotros, nosotras habríamos, vosotros, vosotras habríais, ellos, ellas, ustedes habrían. El ejemplo, habría paz, si todos nos respetáramos, unos a otros. Habría paz, si todos nos respetáramos, unos a otros. Bien, ahora tenemos el verbo poner, to put. Yo pondría, tú pondrías, él, ella, usted pondría. Nosotros, nosotras pondríamos, vosotros, vosotras pondríais, ellos, ellas, ustedes pondrían. El ejemplo, yo pondría más flores en este jarrón. No se ve muy bien. Bueno, y también me gusta hacer énfasis en que, eh, la parte de la conjugación de los verbos, en español, muy parecida al francés, requiere un poco de práctica. Y yo pienso que una persona puede decir, yo, eh, hablo español de una forma efectiva, funcional y fluida cuando manejo la conjugación de los verbos. Entonces, eso es una parte del español que exige un poco de práctica. Exige que estemos trabajando con estos verbos a nivel auditivo, a nivel de lectura, de escritura. Pero no es una cosa imposible. Así que la motivación es trabajar y trabajar y trabajar. Por eso, en cada uno de los tiempos verbales, yo, eh, hago estos verbos y hacemos el ejercicio para que tengamos una buena práctica. A, a, alguna persona me decía, eh, Raúl, cuando yo estoy cocinando, yo coloco mi celular ahí al pie con sus videos y lo escucho todo el tiempo. Estoy entrenando mi, mi oído. Y me decía, eh, es una buena forma de, de, de mecanizar, digamos, esta parte de la conjugación del verbo. Y me decía, la única sugerencia que tengo es que me escribe el significado en, en inglés, porque no sé, cuando dices el verbo solamente en español, eh, y no sé el significado, pues, va a ser un poco difícil. Por eso tenemos el significado aquí en inglés. Muy bien. Seguimos con el verbo salir, que también es un verbo bastante irregular. Y este verbo crea un poco de confusión, porque puede ser to go out, to leave. Algunas veces también podría, equivale a, a, to forget, dependiendo del contexto. Y miren la, la forma tan irregular de la raíz. Sería S, A, L, D, R. Y vamos a decir, yo saldría, tú saldrías, él, ella, usted saldría. Nosotros, nosotras saldríamos. Vosotros, vosotras saldríais. Saldríais. Ellos, ellas, ustedes saldrían. El ejemplo. Mi hijo nunca saldría de casa con ese disfraz. Bueno, es un disfraz bastante feíto. Dice, mi hijo nunca saldría de casa con ese disfraz. Y este saldría aquí, equivaldría a, to go out. Bien, tengo ahora el verbo tener. Es otro verbo muy utilizado a nivel del condicional en español. Y decimos, tener, to have. Yo tendría. Tú tendrías. Él, ella, usted tendría. Nosotros, nosotras tendríamos. Vosotros, vosotras tendríais. Ellos, ellas, ustedes tendrían. Bueno, tú tendrías dinero si hubieras trabajado. Tú tendrías dinero si hubieras trabajado. Bueno, aquí tengo un tiempo compuesto. Hubieras trabajado. Que lo vamos a estudiar más adelante. Y una vez más, este es un verbo bien, bien importante para usar en español. El verbo venir, to come. Yo vendría. Tú vendrías. Él, ella, usted vendría. Nosotros, nosotras vendríamos. Vosotros, vosotras vendríais. Ellos, ellas, ustedes vendrían. El ejemplo para este verbo es, mis amigos vendrían si ellos tuvieran dinero. Y aquí yo tengo un condicional, el sí. Cuando tengo una oración con el sí, en un condicional, el verbo se va a conjugar de una forma más fácil. Y vamos a tener un mejor contexto para entender que es un condicional con el sí. Pero no quise hacer todos los ejemplos con sí. Será muy fácil para mí. Pero recordemos que el condicional, digamos, tiene siete situaciones diferentes cuando son invitaciones, peticiones, cuando hablamos de deseos, de sugerencias, de suposiciones, de hipótesis. Bueno, que fue lo que vimos en la clase anterior. A continuación, tenemos el verbo valer. Que también es un verbo especial. Equivale en inglés a to be worth. Y nos va a quedar yo valdría. Valdría, tú valdrías, él, ella, usted valdría. Nosotros, nosotras valdríamos. Vosotros, vosotras valdríais. Ellos, ellas, ustedes valdrían. Y el ejemplo, mi casa y mi carro valdrían mucho dinero. Este es un verbo especial porque, digamos, especialmente hace referencia como al costo o al valor en dinero de alguna cosa. Pero si estoy hablando de personas, bueno, en un contexto especial yo podría decir, yo valgo mucho como ser humano. Ella vale mucho como educadora. Dentro de un contexto especial se puede usar. Pero básicamente se hace referencia con cierta frecuencia al valor económico de las cosas. Por eso el ejemplo dice, mi casa y mi carro valdrían mucho dinero en el condicional. Bien, ahora el verbo decir, to say, y la raíz del verbo hacer, d, i, er, yo diría, tú dirías, él, ella, usted diría, nosotros, nosotras diríamos, vosotros, vosotras diríais, ellos, ellas, ustedes dirían. Y tenemos la oración, Felipe te diría solo la verdad. Felipe te diría solo la verdad. Otro de los verbos estrellas, porque lo usamos bastante, es el verbo hacer, to make or to do. Yo haría, tú harías, él, ella, usted haría, nosotros, nosotras haríamos, vosotros, vosotras haríais, ellos, ellas, ustedes harían. El ejemplo es, yo haría unos deliciosos tacos para la comida. Bueno, los tacos dentro de la comida mexicana, es un plato típico, delicioso, y hay de variedades de tacos de carne, tacos de pollo, tacos de cerdo, bueno, hay infinidad. Y, el ejemplo que tenemos es, yo haría unos deliciosos tacos para la comida. Ya me hicieron dar hambre. Bien, ahora, yo tengo, el círculo de verbos, que es una de las actividades que siempre, motivo para que la gente las haga con sus estudiantes. Tenemos, el, el formato para imprimir, una vez tengamos, impreso, estas, estos dos círculos, los vamos a recortar, y vamos a, esta va a ser la parte inferior, la parte de arriba, y nos vamos a unir con un sujetador de papel, para que pueda girar. Entonces, aquí yo tengo, los doce verbos, y en la segunda parte, voy a tener, a ver si tenemos aquí, aquí está, esta es la primera parte, tengo todos los, los, los verbos, junto con los pronombres, y las terminaciones, y en la, parte que sigue, tenemos la raíz, la raíz de los verbos, para hacer, este, esta actividad, en clase con nuestros estudiantes. Bueno, esto es, todo por el día de hoy, si alguien le interesa, estos círculos de verbos, lo invito a que me visite, en, en mi tienda, de Teachers Pay Teachers, aquí abajo, en la caja de descripciones, dejo el enlace, para que, si quieren tener ese material, y bien sea, practicar, en clase, o lo quieras hacer, en tu casa, con tus hijos, y practicar un poco español, bueno, ahí tenemos, este buen material, recuerda, por favor, suscríbete, totalmente gratis, a este canal, me gustaría, que por favor, que me enviaras, tus comentarios, tus preguntas, inquietudes, tus sugerencias, para el canal, también, me gustaría, que compartieras, este video, con tu familia, con tus amigos, o en tus redes sociales, también, me gustaría, que me regalaras, un like, o un me gusta, ya que es de gran importancia, para mí, y para el canal, también, te sugiero, que active la campana, de notificaciones, de ese modo, cada vez, que subamos, un nuevo video, vas a recibir, una alerta, de que hay una nueva clase, para estudiar, yo espero verte, en nuestra próxima clase, o en nuestro próximo video, recuerda, que mi nombre es, Raúl Joven León, mi correo electrónico, rjoven, arroba, gmail, punto com, así que, espero que, me escribas, le contesto, a todas las personas, que me mandan, sus correos, o sus comentarios, bueno, hemos llegado, al final del círculo, número uno, vamos a tener, varios círculos, trabajando, en alrededor, de unos 30 videos, relacionados, con los verbos, en tiempo condicional, así que, si quieres practicar, conmigo, vamos a tratar, de hacer estos videos, de una forma cortica, ya los videos, que siguen, son, más mecánicos, digámoslo así, pero, son de gran importancia, para tener, un adecuado manejo, del español, ese es el condicional, de los verbos, y tenemos 12, verbos irregulares, bueno, muchas gracias, por el privilegio, de tu tiempo, y espero verte, en mi próxima clase, donde continuamos, con el tema, de el condicional, en español, hasta pronto amigos, nos vemos,